Usted va a ser todo el paso. Usted va a ser mi vida y después de mi partir, si no sirve Dios, yo te vi para ti. Quiero en tus manos abierta buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero parar en tus labios, nacerme en mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Me encanta más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo y saber que te permití. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y dónde te escondes para llenarte de mí. Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abierta buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.